Hola, ¿cómo estáis? Vamos a ver ahora el piso piloto de tres habitaciones, el mejor ejemplo de un piso muy amplio en este edificio. Vamos a verlo. ¿Qué me gusta de este piso? Me gusta este salón con una geometría perfecta, muy cuadrado, además espacioso, 23 metros cuadrados y con un ventanal con vistas despejadas. Me gusta que la cocina sea cocina comedor, que sea independiente del salón, ya veis que es espaciosa, pero que además está separada en dos zonas diferentes, dos ambientes, una la zona de trabajo y otra la zona de comedor. Me gusta ese dormitorio de más de 15 metros cuadrados, exterior por supuesto. Además, tenemos dos habitaciones, una con camas gemelas y otra que actualmente en este piso piloto se destina a estudio con sofá cama. Otro detalle que puedo comentaros es que, ¿sabéis que hay dos baños? Pues uno de ellos tiene plato de ducha y otro bañera. Esto nos permite, ya sabéis, la comodidad de que las personas mayores, por ejemplo, que prefieren ducha, pues puedan utilizar la ducha y si tenemos niños pequeños que normalmente nos resulta cómoda la bañera, pues tengamos también esa bañera. Me gusta que aquí en Ares, que es sitio de playa, pues que, por ejemplo, los suelos de las zonas comunes, de la zona de día, sea un suelo de granito, muy resistente, que no me va a dar problemas. Me gusta también el suelo vinílico en las habitaciones, que también sabéis que es súper resistente. Y me gusta la opción que me da el vendedor de poder comprar plaza de garaje o no. Eso también es un puntazo. Agradeceréis muchísimo la tranquilidad que transmite el edificio. Tiene ventanales amplios hacia zonas abiertas, despejadas, en las que no se oye tráfico, no se oye ruido de ningún tipo. Ves plena naturaleza desde la terraza de los áticos, por ejemplo, ves caballos. Imaginaros aquí el verano, en este pisazo, con tres habitaciones, dos baños, más de 100 metros cuadrados, con la posibilidad de aparcar el coche en el parque subterráneo. O bien dejarlo fuera, sin límite de plazas, a dos minutos andando de la playa, al ladito de la zona de tapeo de Ares, que puedes irte por la noche, venir andando tranquilamente, dando un paseo. En conclusión, que un pisazo, más de 100 metros cuadrados útiles, tres habitaciones, dos baños, luego nos decís a veces, no, es que ya no se hacen pisos como los de antes, es que ahora son siempre pequeños. Pues no, es mentira. Sigue habiendo pisos a la venta, como este, muy grandes, muy espaciosos y además económicos. Así que no tenéis excusa, tenéis que venir a verlo, ¿de acuerdo? Nos vemos. Besos. Sigue habiendo pisos.